40 baracuenses con insuficiencia renal crónica en régimen dialítico dan vida a sus días a través de la hemodiálisis que reciben en la aún joven sala de nefrología de la primera villa de Cuba. Normalmente los servicios de hemodiálisis constituyen un servicio de alto riesgo por características relacionadas directamente con los procedimientos de diálisis y características individualizadas en cada paciente. Este proceso de destilar, purificar, eliminar las toxinas de la sangre y devolverla limpia al cuerpo, esperanza a enfermos que bien saben el alto costo de un riñón artificial y de los retos y desvelos de los más de 30 especialistas que aquí laboran. Es un trato impidiable porque la enfermera no trata como si fuéramos hijos de ella y entonces nosotros estamos muy contentos con este tratamiento. Bueno, a pesar de que el coronavirus está atacándonos a nivel mundial, nosotros aquí nos hundimos bastante bien porque nos estamos protegiendo el lavado de manos a cada rato. Pero el bloqueo económico, político y financiero de Estados Unidos contra Cuba pone redes no solo a la compra de costosos equipos en Europa, al otro lado del mar. Aún así, y en presencia de la terrible amenaza del nuevo coronavirus, no mella la calidad de la atención a los 40 pacientes con insuficiencia renal crónica. Examinamos individualmente a cada paciente en busca de también de relacionados con la epidemiología, con aquellos contactos que pueden haber tenido. Bueno, desde aquí yo me sumo también como paciente a esa gran unión que tiene el país de nosotros, de aplaudir a esos médicos que están en los más recónditos lugares del mundo. Detrás de cada hemodiálisis hay retos y desvelos de especialistas que merecen el aplauso. Desde Baracoa, Miguel Ángel Sánchez y Mirna Rodríguez para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana.